Este amor apasionado Anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me gordura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y hasta vi a devolver Y volver Volver A tus brazos Y llegaré hasta donde estés Yo se perderé Yo se perderé Quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y hasta vi a devolver Volver Y volver 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 A tus brazos A tus brazos weer Volver Volver A tus brazos Volver Volver Juntas Y Volver Volver Cuando quieras tú divertirme más Y bailar sin ti Yo sé de un lugar Yo te enseñaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a no, 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 no No vamos a bailar Vamos a no, no, no No vamos a bailar Este es un lugar de ardiente Donde todo es diferente Donde sienta levemente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ardiente Donde todo es diferente Donde sienta levemente Bailarás toda la noche Ahí En esta primavera Las flores de mayo Serán para ti Yo tendré tu cariño Y tú tendrás las flores Que ayer te prometí Y yo tendré Quien me quiera Flores de amor Tú y yo Flores de amor Tú y yo Y sobre mí Tú y yo Contigo aquí Tú y yo Así, así Tú y yo Flores de amor Flores de amor Flores de amor Flores de amor Tú y yo Y sobre mí Tú y yo Con tu actitud Tú y yo Flores de amor Voy caminando De la mano Por la calle Con mi amor Y voy Recordando Cosas serias Que no pueden suceder Pues ya Me preguntas Que hasta cuándo Nos iremos A casar Y yo Te contesto Que soy pobre Que me tienes Que esperar No tengo dinero Ni nada que da Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que da Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Será mañana Pasado mañana El lunes o el martes Será cualquier día En cualquier instante Vengas a tocarme Las puertas de mi corazón Yo olvidaré Yo olvidaré El dolor Que sufrí Que lloré Que viví Calle En la soledad Realizaré Todos mis sueños Mis ilusiones Yo olvidaré El dolor Que sufrí Que sufrí Que lloré Que lloré Que viví Y el ayer En la soledad Será mañana Un pasado mañana El lunes o el martes Será cualquier día En cualquier instante Vengas a tocarme Las puertas de mi corazón Todos mis sueños Mis ilusiones Vamos a Luces al público Quiero verlos con luz Vamos a Luces al público No, 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 no 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 No vamos a Luces al público No, no, no No vamos a Muchas gracias 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 Muchas, muchas gracias Hasta pronto Con este éxito Con este medley De gran